Como de sí, tengo tres en este ojo y tres en el otro también, ¿no? O sea, la gente es como que tiene... Shiny, la madre que me parió. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, chicos, Shiny. Rockiddy Shiny, chicos. ¿Sabéis cuánto tiempo estuve yo farmeando este Shiny en espada y escudo? Es que no lo podéis llegar vosotros a entender lo que yo estuve farmeando este Pokémon. Un Rockiddy Shiny, chicos. Vamos allá. Shiny no es el que estábamos buscando, pero un Shiny. Y encima captura crítica. Di que sí. Di que sí. Di que sí. Dice, más allá, dame plata. No, no, no. Lo gracioso... Lo gracioso es que aquí no te doy plata. Porque si te has fijado, literalmente, en la predicción pones si sale el foco con Shiny, no si sale cualquier Shiny. Pero, chicos, que nos ha salido. Madre mía. Nos ha salido el Rockiddy Shiny, tú. A ver, vamos a guardar la partida antes de que se nos pierda. Y vamos a mirarlo. A ver. Caja. Vamos a mirar en los datos. Chicos, qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte, chicos. Qué fuerte. Un Shiny, un Rockiddy Shiny, chicos. ¿Veis cómo había que ir dando vueltecitas? Ha salido bueno en ataque y malo en defensa. Habilidad Vista Lince. Miradlo. El Shiny. El Shiny. El Shiny, chicos. Empezamos ya a tener bastantes Shinies, ¿eh? Fuera broma. Fuera broma. Tengo ya dos filas de Shinies, ¿eh? Tengo dos de trece Shinies y dos me han salido a mí en plan... Que no es que nadie me haya intercambiado un Shiny. No, no, no. O sea... Ojito, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito, ¿eh?